Gracias por ver el video. Sí, la verdad que sí, Alejandro, es mi plaza número uno, siempre lo he dicho, porque el público de allá es como muy cariñoso, le gusta mucho lo que yo hago, y pues la verdad que estoy muy agradecida siempre que voy del recibimiento y del cariño que me da el público, con muchísimas ganas de ir, preocupada, triste por todo lo que ha venido sucediendo allá en la ciudad, pero bueno, pues acuérdense que los mexicanos nos caracterizamos por ser nobles y por siempre estar pidiendo por la gente que más lo necesita, que en este caso, pues son todas las fronteras, pero sí Ciudad Juárez, creo que pasa por un momento difícil, y quiero decirte que me puede porque te repito, es una plaza donde a mí siempre me va muy bien y sobre todo que yo adoro a la gente de allá de Ciudad Juárez. Yo lo sé, Didi, por ejemplo, fue bien complicado este, hace unos meses que falleció justamente el empresario que te había traído, ¿no?, en la última vez. Sí, no, 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 ni me digas, yo me acabo de enterar y me enteré ayer, o sea, no, perdóname, entierro, dije, no puede ser, o sea, no puede ser, de verdad, me la pasé increíble en el lugar, porque además me hicieron el favor de hacerme un homenaje ahí, la gente, todos los chavos que trabajan ahí, y de verdad fue una noticia que me impactó muchísimo, de verdad lo siento muchísimo, le mando todo mi cariño y un abrazo muy grande a toda su familia, y bueno, pues, desgraciadamente la vida continúa, y bueno, pues hay que vivir con estas ausencias, ¿no?, aprender a vivir con estas ausencias de gente que, pues, que nos da trabajo, que nos da cariño, que nos da, que nos deja un buen recuerdo. Pero hablamos de tu maravilloso arte, que es lo que el público realmente está fascinado contigo, con tu nuevo material discográfico, duele, ¿cómo ha funcionado? Ahora sí que no duele, porque a la vez ha sido un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo le puse duele, porque puede darle crecer, pero sí, bendito sea Dios, el disco es oro, este, ya hace algún, algunos meses, y pues me siento súper contenta, agradecidísima nuevamente con el, con la gente, creo que es un disco cuidado de 100%, hecho por Armando Ávila, era un gran productor, es un chavo mexicano, joven, con nuevas ideas, con, con, con unas cosas impresionantes, ¿no?, que aportarle a la música en este momento a, a, a nuestro país, a nivel internacional, ¿no?, entonces, pues, mira, felices, ¿no?, de haber sacado este disco inédito, la verdad, este, este año tengo muchísimo trabajo, bendito sea Dios, estamos llenos de, de, a partir del mes que viene hasta noviembre, gracias a Dios, y en diciembre yo ya siempre paro, paro, porque pues ya son fechas de, de, de las navidades y el año nuevo, y de estar con todo, con toda la familia, pero, pero pues sobre todo, te repito, ¿no?, muy agradecida con la vida, con Dios, con, con el público, que hace posible que, que estén pasando tantas y tantas cosas en mi vida, ¿no? Exactamente, Edith, por ejemplo, ¿cómo surge la idea de juntarte con, con María José?, yo sé que se conocieron en el show de los sueños, ¿no? Sí, mira, bueno, todo surge ahí, porque, pues, estuvimos compartiendo muchos fines de semana juntas, y de pronto ella me invitó a participar en, en un dueto, que se llama, en el dueto de, de Cosas del Amor, que iba incluido en su disco, y bueno, pues la cantamos, este dueto hicimos, eh, en las lunas, y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo, creo que, eh, este proyecto y esta gira que estamos haciendo, está funcionando bastante bien, y, pues, espero también poder estar allá en Ciudad Juárez, muy pronto. Van por el segundo Auditorio Nacional en mayo, ¿verdad? Sí, el primero fue todo un éxito, estuvo completamente vendido y, 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 y soldados, y la verdad muy, muy, muy contentas, nos fue de maravilla, y ahora sí se abrió una fecha para el 7 de mayo. ¿Y cuándo vas a estar tú sola en el Auditorio Nacional? Porque tus fans lo están pidiendo, eh. Sí, sí, mira, la verdad es que ya lo piden a gritos hace ya mucho tiempo, y yo igual, yo espero que ya el año, el año que viene, este, esté yo ahí ya sola, este, eh, un par de días, eh, pues cantando, obviamente, todos mis éxitos, seguramente ya tendré nueve discos, este, en mi carrera, y, pues, yo espero que, que, que me vaya muy bien. Para empezar, te quiero, te quiero comentar saludos que te están mandando, por ejemplo, de Veracruz, te mandan saludos. Ay, Veracruz, mira, yo vivo tan cerquita, vivo en Puebla, estoy a tres horas, y la verdad, ese puerto que es tan hermoso, le mando un beso y un abrazo enorme a toda la gente allá de Veracruz. Otro de los alumnos que tenemos pendientes también es del club Mírame, a cómo te quieren y cómo te promueven, pero con un cariño, Edith. Ay, sí, Alejandro, la verdad es que te digo a todos mis fans, tengo fans, fíjate, de, 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 de un segundo, del club de fans, un segundo, del club de Mírame, de, que hay gente de Argentina, hasta de España, de Perú, de, un chorro de Colombia, y a, este, de lugares, la verdad, híjole, que, que, que afortunados somos los intérpretes que podemos llegar con nuestra música a tantos lugares y a tanta gente que, que se identifica con nuestras canciones o con nuestras carreras o con nuestra vida personal, de verdad es algo increíble, Alejandro. Por supuesto, ¿ya estás pensando entonces en el noveno material discográfico? Ya, ya estoy pensando, eh, que, que voy a grabar para este siguiente disco, que creo que tiene que ser algo igual de, de cuidado, igual de, de exitoso, que bueno, eso al final del día es lo que decide el público, nosotros siempre ponemos lo mejor de nuestra, de lo que está en nosotros, ¿no?, este, vocalmente y de escoger las mejores, las mejores letras y las mejores arreglos y demás, y grandes productores, pero bueno, yo creo que siempre al final del día la última palabra la tiene el público y de verdad que a mí, en lo personal, con respecto a la gente, me ha ido de maravilla siempre. ¿Te vas a ir por temas inéditos o vas a regresar a los covers? No sabemos, la verdad es que todavía es como un poco prematuro adelantarte algo, porque estamos como, como viendo cuál será la mejor opción en cuanto a, en cuanto a esto, ¿no?, de, de, del disco, ahorita está, está teniendo mucha fuerza, sigue con mucha fuerza los ochentas, el retomar esas canciones, que, con una nueva, o sea, refrescarlas y nuevos arreglos y todo, pero sigue teniendo eso mucha fuerza, probablemente más fuerza que las canciones inéditas, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que eso, eso, el secreto de, de que un disco es exitoso, como te digo, es primero que nada lo que, lo que el público opine y decida, pero el éxito es, efectivamente, el escoger perfectamente bien los temas, ¿no? Te mandan saludos desde España, Fátima. ¿Cómo, cómo, perdóname? Te manda saludos desde España, Fátima, es una de tus fans. Te digo, que tengo, que tengo fans en España, Fátima, pues, le mando un beso y un abrazo enorme, este, a toda la gente, te digo, de Colombia, de Perú, este, de Argentina, que también tengo fans allá, que me parece increíble, de verdad, este, Argentina, si he ido a España, fui a hacer unas fotos hace 12 años, y de verdad que, pues, yo espero estar muy pronto por allá, también, haciendo algo con algún disco mío de promoción, no sé, pero sí me gustaría, ahora sí ya, traspasar las fronteras, ¿no? Oye, Edith, ¿te gusta que haya la repetición de Papá Soltero? Papá Soltero. Sí. Sí, pues, mira, yo a veces no tengo oportunidad de ver el programa, porque a esas horas justamente estoy, estoy, este, yendo a la escuela por mis hijos y todo esto, pero, pero la verdad que, este, no sé, me da muchísima nostalgia y mucha, mucho placer volver a ver este programa que tantas experiencias nos dejó y que, además, quiero tanto a, 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 a los Quirod y a César y, no sé, me da, me da muchísimo a todos los que participamos en el programa, Gumara, que ya se nos adelantó, Octavio Galillo, que, que también se nos adelantó, pero que, híjole, no sé, son tantos recuerdos y creo que la gente también lo está, lo está viendo, lo está viendo de igual manera, ¿no? Así es que, pues, agradeciéndole a, 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 a la gente, como te digo, siempre sus muestras de, de cariño, Alejandro. Oye, tus fans preguntan que si vas a hacer un DVD con, con María José. No, eso todavía no, no sabemos, la verdad que, eh, estamos ahorita cumpliendo ya con algunos conciertos o con bastantes, más bien, conciertos que tenemos pendientes juntas, pero yo creo que, no sé, eso, eso, eso habría que tratarlo con, ella es independiente, pero con mi disquera y con nuestras oficinas, es un poco más complicado, pero bueno, si se da la oportunidad, pues encantada. Que si también vas a hacer una firma de autógrafos en el DF, nos preguntan tus fans. No, pues ahorita no. Por el momento no. No, ahorita no. Puro concierto. Sí, puro, estoy ahorita con el 7 de mayo en el auditorio con María José y luego, los demás son las giras, y digo, son las presentaciones que tenemos, este, dentro de la República Mexicana. Por supuesto, pues, vamos a estar pendientes de toda tu carrera cuando, este, pase algo, que siempre está pasando algo, este, te vamos a marcar, te vamos a marcar. Tú sabes que yo en lo personal te admiro y te respeto muchísimo. Ay, Alejandro, pues muchísimas gracias. Sí, claro que sí, mantenernos, este, siempre en contacto, informándoles todo lo que vaya pasando. Y de verdad te agradezco este espacio, este tiempo. A todo el público de Ciudad Juárez los adoro, que Dios los bendiga. Y que estén cada día mejorando en cuanto a todos estos problemas de inseguridad y de desesperación que siente la gente allá. Y por cierto, tuitea más, Edith, porque luego no tuiteas casi, y uno quiere saber más de ti. Sí, por supuesto, claro que sí, te los prometo que voy a estar mucho más en contacto y en comunicación con todos ustedes. Un abrazo fuerte, Edith, hasta la Ciudad de México. ¿Perdón? Un abrazo fuerte y un beso enorme. Un abrazo muy fuerte, Alejandro, igualmente, Dios te bendiga. Gracias. Chao. Bye, bye. Ya.